Música Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando Que así le gustaba al hombre los nombres de él de ese encuando Que así le gustaba al hombre los nombres de ese encuando A nave el rodón Juan Riera con el lucero amasaba Y daba esa flor de trigo como quien entrega al alma Y daba esa flor de trigo como quien entrega al alma Cómo le iban a robar y queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Música Un pan de palomas blanca Harina su corazón Al cielo se le volaba Harina su corazón Al cielo se le volaba Por su amistad en el vino Sin voz queriendo cantaba Y a su canción Y a su canción como al pan Le iban salando sus lágrimas Y a su canción como al pan Le iban salando sus lágrimas Pero es la friño vera ¿Cómo le iban a robar y queriendo a don Juan Riera? Y a su canción como al pan Ese uno su canción como a readers Y a su canción como al pan De noche la puerta abierta